Al fondo de una estación de mercancías, a lo largo de los rieles, son decenas los que corren para agarrarse de los vagones. Nadie sabe cuándo va a arrancar de nuevo el tren, así que es necesario apurarse para trepar y pasarse las maletas. Entre ellos, una familia, tres niños y un bebé. ¿Tienes miedo? No, no. ¿Por qué? ¿Cómo estás así? Ya he viajado. En el vagón hay rollos de chatarra. Es ahí donde se instalan. El tren tarda en volver a arrancar. La familia renuncia. Demasiado polvo. Sin avisar, el tren se va. Los que llegan tarde se agarran peligrosamente de los vagones de la máquina infernal. Una vez que va a toda velocidad, todo desplazamiento es acrobático, incluso peligroso. Las cobijas, agua. Otros no tienen sino algunas prendas. Este viaje, que dura unas 20 horas hacia la frontera estadounidense, es una prueba física. El calor en el tren es agobiante. El viento es seco y quema. Y muchos de estos migrantes no tienen reservas de agua suficientes. En cada pueblo por el que atraviesa, el tren recupera pasajeros que se suben a él en movimiento. En este vagón hay maíz y metales. Esta vez los migrantes están como suspendidos, a seis u ocho metros del suelo. En América este tren es llamado La Bestia. El tren se va a llamar La Bestia es porque mucho se menea. Y es muy peligroso estar a la orilla. Es como que muentes un toro. Atravesar lo que los migrantes llaman la selva es lo más peligroso. Acostarse para evitar las ramas. Durante el día y sobre todo en la noche. La Bestia ha dejado muchos amputados. A lo largo de las vías nos cruzamos con este hombre. Sobre una sola pierna, este hombre atrapa la escalera. Nos enteramos de que perdió la pierna hace un año bajo los rieles del tren. ¿Por qué me caí? ¿Por qué me iba a caer la carne grande? De hecho, son los migrantes mismos quienes detuvieron el tren. Soltaron dos vagones. Tienen unos minutos y los migrantes aprovechan para recoger mangos en la calle. Estamos recogiendo mangos para comer, porque más adelante no hay nada que comer. Algunos viajan desde hace meses. A esta mujer, venida de Honduras con su familia, le tomó 13 días llegar a México y al tren. Hay días que no probábamos comida y días que hallábamos que comer y así lo teníamos. Días que ni agua. O sea, por último, entrábamos a los baños y hasta pena da decirlo, pero sí sacábamos agua de los baños. El tren sigue con su ruta, atraviesa México de sur a norte. Los migrantes viajan en grupo generalmente y se protegen los unos a los otros. Las mujeres, sobre todo, las más vulnerables. Cuando entra la noche y el tren para un lugar vacío, que no hay casas, no hay nada. Y se queda ahí, uno mira que anda gente y pues, no es mujer, ¿no? Le dan miedo que alguien suba y pase algo. Durante todo el tiempo que estuvimos en La Bestia, no vimos ningún control de policía. Esa noche, un auto de las fuerzas del orden mexicanas siguió al tren, pero sin detenerlo. Los migrantes son muy tolerados. Cae la noche. El ruido de los rieles va a acompañar el fin del viaje. En las estaciones, los migrantes suben o bajan para pasar la noche en refugios. La frontera estadounidense está todavía a unos cientos de kilómetros.